mmm que toco browse si o si te queres sacar una foto webcam ya le vas a permitir permitir cuando ahí tenes para achicar la página hasta 75 ahora capture cuando quieras pero vos también no no dale yo vine para abajo ahora tenes que darle use image si ahí le puedes editar lo que quieras dale a fullscreen dale a fullscreen ahí te dice la parte que estas usando a fullscreen te va a abrir toda la página y va a ser mejor como yo lo vas a tener ves que ahí sube mejor bueno como que no se tiene efecto yo le puse un efecto a mi este esta bonito yo le quiero poner este mira mía como esta quedando y aplicar ay yo lo aplique y no anda el efecto aplique porque te dice tienes que esperar un ratito que no se te unia ahi esta le tengo que elegir como cual que te haces ahí mira no se no el mio ya queda esto que es ah las cosas para poner unicornio como estas chicas asi tenes que de este punti primero saca el color ahi esta ahi esta como una brisa con este puntito eso chicas ahi tenes que moverlo para que se noche ahi ponelo como que esta en la pared ah vale despues le damos mostrarme a amabel si el que vas a hacer el color no 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 lo quiero quitar oh eh esto esta bueno wow ahi esta como apple car eh tiene mas todavia si creo que si donde tocas el tipo que queres pero quiero el de los ah accesorios queres que te ponga la corona vos? sii mmm es que aunque no se pero vas a quedar asi y mirar bueno pues con ese punto de arriba lo puedo girar pero vos te tapa la cara no ay que bonita que estoy mira aplique ya tengo mi foto mira que hará ese de entre te puedes poner vos este quiero WTF que es eso? eh creo que es medio como un rastro ah si mira con ese de arriba puedes mover espera mira 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 lo voy a poner de perfil yo lo voy a mira yo tambien lo puedo poner si si queremos lo en tu foto de perfil si quieres si mira queda como un robot jajaja ahí esta toca este a verla acá aquí no espera efectos si viste decime gracias 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 que haria? ey guau 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 en el oido jajaja no voy a hacer como que es un tatuaje mira apri me quedo como un tatuaje a mi si elegí guau cual? el trueno tiene que venir de bien arriba esta voz me decías? asi quieren que esta el trueno electrónica electrónico electrónico que era todo mi cuerpo se electrocuta que era todo mi cuerpo se electrocuta tatus el de que un tatuaje eeeh este 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 yo no me voy a poner ese eeeh donde esta? mira mira tu tatuaje jajaja ya no me quiso ser contigo tu tatuaje pa' no como que no se puede poner? se puede ser contigo que es esto? no te espera aqui que alguien no se puede ser contigo sienta lo mismo que tu que un tatuaje wow atapta Me lo pongo en la remera. Te rasguñaron. Uh, queda re bien. ¿Viste que queda bueno? Uno de tierno. Este. Yo lo puedo poner. Mira que ahora. ¿Está quedando bueno? Lo voy a poner otro lindo. ¿Qué hará elegir una? Un ninja kawaii. Ya puse el ninja kawaii. Es el cactus kawaii. Está para todo. A ver. Cactus kawaii. Está para todo. Después voy a elegir yo el perrito. Mira cuánto le puse. ¿Cómo se llama la página si la guardo? El monito. El monito kawaii. Va a estar de tu lado. Qué bonita. Ah, hay una. Una bananita. Llena de imágenes. Sí, mira. Después voy a poner el gatito kawaii. Gatito kawaii. Es muy kawaii. ¿Se puede escribir? Sí. Ah, con la letra también. ¿Cómo se escribe qué? En serio, ¿no te acordás? En serio, ¿no te acordás? Kawaii. ¡Qué kawaii! ¿Sabes qué es con doble B, no? Y con doble I. Lo voy a poner en medio un color bueno. ¡Ay, pa' hecho! ¿Se puede elegir el color? Que yo soy yo, la cámara no se encendió, no sé lo que pasó. ¡Qué kawaii! Hay picar. Suscribanse, se escribe así, ¿qué hará? ¿Qué hará? ¿Así? Sí. Oh, yo soy contigo, no importa mi estilo, la vida tú me quieres hacer. like cerco del gatito kawaii pongo del like pero este es para tu perfil de youtube si como le pones yo si mira escape voy a que tengo que guardar esto como se guarda el nombre pero tenes que salir no no quiero salir por eso nombre le quiero poner yo le pongo y sabe ahora te vas a mi canal yo no le puse esa cosa se me puso sola si pero este ah ese si como te puse este primero creé la cuenta como creaste la cuenta tocando aca antes yo yo tengo esto si en serio por que aca me parece rí por que es rapsi y este no el diseño mira pone rapsi espera de mi ordenador yo no lo guarde a que no te hagas que ande que ande que ande que ande por lo menos la tengo para poner de escritorio si esta poco me ando no se por que we me olvido que aca tenía todo donde estaba en descargas estaba en descargas uy me necesito mirar la foto mira que cago al que quedo ay se me quedo re bien miren chicos pues si esta grabando si pues adios esto fue para mostrarle mi diseño kawaii adios suscríbanse